Un nuevo semáforo entrará en funcionamiento en un concurrido cruce en el área de Gregory, Portland. El tráfico en el cruce de la autopista 35 con la 361 se ha cuadriplicado a lo largo de los últimos años gracias al crecimiento de actividad industrial en esa zona. Eso también ha resultado en un aumento en el número de accidentes. La ciudad espera que el cruce sea más seguro ahora con la instalación de este semáforo. Hemos tenido accidentes que casi terminan en fatalidades y la mayoría de los accidentes que ocurren fueron grandes, no topezones o leves. Ahí donde dan la vuelta hubo muchos topezones, mucho congestionamiento. Espero que esto alivie muchos de los problemas. El semáforo entró en operación este lunes.